Hola mi gente Hola mi gente Hola mi gente Hola mi gente Bella hermosa Y me tengo mi mamá Mi mamá Estamos aquí en la party El after party Los amo con todo mi corazón Muchas gracias Team CESI A todos los team preciosos Muchas gracias por el mural hermoso que me hicieron Esta espectacular Los amo con todo mi corazón Hasta ahorita puedo tocar un teléfono Amicali te amo Muchas gracias por haberme apoyado tanto Mi país, mi presidenta Xiomara Castro Muchas gracias A la iglesia de la luz del mundo también Los amo En tu mano Ay que super cool Me mandan videos y me mandan fotos de la caravana porfa Ey! 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 El compadito El compadito Les voy a presentar a todos ustedes Aquí está la encargada de mis vestuarios La encargada de mis vestuarios Sigan en Instagram Los amo La que estuvo manejando en mis redes sociales Mi mamita linda, mi mami Azuga Ella es la nena tumbao La nena tumbao Zunio, aquí está Zunio, miren Saludan a Zunio Saludos a este Ecuador Aquí va Ecuador ¿Dónde está Mar? Aquí está Mar Aquí está Mar Salud de la Mar Miren, apoyen a esta rockera que está loca, por favor Los amo, los amo El Top 3 El Top 3 Sí, baby Vamos a grabar con Sonny Con Sonny, vamos a grabar Felicidades con Bayagua, Felicidades Honduras Los amo, los amamos, los amamos, los amamos, los amamos Estamos muy felices y muy agradecidos por tanto amor Por tanto, hasta ahorita tocamos, toca un teléfono Espérate, no sé tu teléfono No sé dónde está Los amamos, los amamos Y gracias a todos los marcianos A los marcianos también Los amamos, los amamos Voy a ir a enfocar a todos los amamos Vamos a la mesa de los jueces Miren, miren Aquí está mi comadre Mi comadre, mi comadre no es nada Y el profe Carlos Saluden al profe Carlos Los amo Aquí con la ganada de la comadre La vamos a la comadre Vean, vean, vean por aquí Quién está aquí el profe Meni Saluden al profe Meni Está loco también A ver aquí Aquí está Matiana Vamos a ver quién más está por acá Aquí está mi buchona Aquí está mi buchona ¿Qué te sientes? Te sientes muy bonito Estoy emocionada Claro, qué padre Esto está re loco Yo te amo Tú lo sabes Mira, cualquiera que ganara yo feliz Pero qué padre Que Dios te bendiga y te bendiga Muchas gracias, te amo Te amo Miren esta guapísima Mirenla Miren mi peor ángulo De qué? Sí, de qué Miren esta guapísima Miren esta guapísima Las troces son las llenas Antes de saber que Cecia y Jackie me dieron mi primer pensado de mujer Me acaban de presentar al hijo de Gavito No se sientes con salio Y tú pongas Con el hijo ¡Ay, me tiramos! Vamos a hacer un top Aquí estamos Aquí estamos Con las preciosuras de Predixie Aquí estamos con el profe Carlos El que nos entregaba Sí, el encargado de toda la producción musical de la Academia ¿Cuál es mi nombre? Arrón a mano Arrón a mano ¡Ah! Oigan, está con la ganadora La ganadora Él me hizo todas las pistas Y a todos Estoy orgulloso 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 ¿Qué le dice la gente de Honduras? Que muchas gracias Que los amo mucho Que gracias por haberme apoyado tanto ¡Sí, me trajo! ¡Sí, me trajo! ¡Sí, me trajo! ¡Sí, me trajo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡William! Me quiero ¿Cómo le hago ya? ¿Cómo le hago ya? 10.000 personas están conectadas ¿Cuántas? ¡10.000! ¡Sí, me trajo! ¡Reganadora del día 1, perros! Eres un bebe hermoso Eres un bebe hermoso A ver, donde están los demás? Donde está Jackie? Jackie? Bueno, aquí estamos Gente linda, preciosa Cessia Sabes Fan, Cessia Sabes Fan Gracias Me acaban de decir si era conductora de otros ¿De dónde eres? me dice ¿De qué país? Yo, se le merece ese dos milagros Ay, pensé que era conductora Les voy a presentar a los bailarines guapos Que yo sé que todos se morían por conocer Aquí están las bailarines Aquí están los bailarines Ella, ella yo la quiero mucho Yo la quiero mucho ¿Qué te puedo decir? Querida, querida Dos mujeres Dos mujeres, un cabrero Ay, el encargado de la celte Mi maestra preciosa, hermosa Hola chiquita Aquí está el profe Pablo Son los encargados de montarnos todos nuestros montajes Ay, aquí está el bailarín De mamado que preguntaba También, y el blanquito Muy bien, aquí nos presentamos Ay, ustedes están muy felices ¿Dónde están? ¿Dónde está Jackie? ¿Ha visto a Jackie, profe? No Los amo Los amo con todo mi corazón Mi favorita desde el día 1 El hermano de Andrés Hace dientes Carillas, carillas Carillas, carillas Muchas gracias ¿Dónde está Andrés? Por allá ¿Por allá? Me regalas un saludo Claro que sí Viven, ellos son de Honduras Que se llaman Lili Lili, ok Ok, ahorita, ahorita Espérame, ahora un saludo Saludos para Lili, las Honduras Preciosa, hermosa Gracias por apoyarme Te mando un besito hermoso Besitos Ustedes, yo sé que están esperando este momento De que salga con Andrés Ah, señor ¿Y su caballo dónde está? El caballo está festejando Está festejando Que ganó Cecia La Academia No me voy a dar raíz entonces No, te llevamos a donde tú quieras Felicidades Muchas gracias Ya voy a Ya va Ya ¿Qué te dice la gente? Ay, mira, qué lindos besos Te amamos desde Comayagua Qué lindos Qué bonito toda la gente que te apoya Tita Torres Los amo Los amo Los amo Los amo Y la socia Te dicen ¿Por qué la socia? La socia ¿Qué fue? Ah, es que estaba con la bailarina Mariana Mariana Y Jackie Mi comadre Mi comadre Mira Y sabés que me rompa Mi ganador del monja Mi comadrita preciosa La amo Yo también ¡Vamos! ¡Minerva! ¡Fans! ¡Saludos a los cuatro! ¡Sephi, sepio! ¡Ay, espere, espere! ¡Comadre! ¡Se está acabando! ¡No le más que ahí ni se está lavando! ¡Vamos a la calle! ¡No le más que alguien va, ok! ¡A ver! ¡Voy a buscar a Nelson! ¿Dónde está? ¿Aquí hay un top? ¡Vamos! ¡Vamos a estar los tres, comadrejes! ¡La familia de Nelson! ¡Vean! ¡Su hermana! ¡Ella está en la ranita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi amor! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Mi prope! ¡Hola! ¡La prope Guille! ¡El que grita! ¡Aaah! ¡La ganadora! ¡La ganadora! ¡Nelpan! ¡No! ¡Se acabó la relación de la vida! ¡Aquí está mi amor! ¡Aquí estamos los tres, comadrejes! ¡Aquí está Isabela! ¡Los tres, comadrejes! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¿Dónde está Andrés? Vamos a ir con Andrés ahorita Aquí está Andrés Aquí está mi madrina linda ¡Mi madrina! ¡Saluden! ¡Saluden a esta mujer preciosa! ¡Mira qué guapa! ¡Andrés! ¡La suena, ve! ¡La suena! ¡Vean! ¡Vean! ¡Por allá! ¡Vean a jalarme los perros! ¡Andrés! ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¡Dáñalo! ¡Dáñalo! ¡Sí, regáñalo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vio la velanita No, 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 mentiras No, por favor ¡Lo voy a regañar! ¡Lo voy a regañar! ¡Besos Honduras! ¡Felicidades Honduras! ¡Los amo Honduras! ¡Voy para allá pronto! ¡Felicidades! ¡Celebren! ¡Vamos a ir para allá todos! ¡Saluden al papá de Andrés! ¡La mamá! ¡Eduardo! ¡Eh! 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 ¡Ya se venís pipito! ¡Escar y perreamos! ¡Los amo! A ver, ¿a quién me das más acercado? ¡Claro que sí! ¡Me disteita! ¡Mucho gusto, preciosa! ¡Yo también a usted! ¡Gracias a usted por su felicidad! ¡Muchas gracias papi de Andrés! ¡Pero! ¡Pero! ¡Una foto, una foto Andrés! ¡Ves mi café maldito! ¡Yo los saquitos! ¡Los saquitos de canasta! ¡Los saquitos de canasta! ¿Eso es verdad? ¡Es de mi hermana! ¡Ah! ¡Besos a todos! ¡Nos amamos! ¡Veanle los dientes! ¡Los amamos! ¡Gracias! ¡Ay, foto acá, foto acá! ¡Ay! ¡Ay, está grabando! ¡A los ganadores en la calle! ¡La Leona! ¡La Leona! ¡Los amamos! ¡Botico, botico! ¡Botico, botico! ¡Eh! ¡Con los ganadores en la calle! ¡No! ¡No! ¡Vamos Amigo! ¡Estamos muy felices gente! ¡Estamos muy felices! ¡Muy agradecidos! ¡Uy! ¡Ya! ¡Pues sí ya! ¡Ya me toque! ¡Ya voy a comer! Ya voy a comer, ya voy a bailar, voy a divertir porque ya pasó. Lo logramos mi gente linda, los amo, gracias por tanto. Bueno gente linda, los amo, ya voy a comer, me voy a divertir, esto fue ustedes, diviértanse, chupen, chupen, chupen y que piñinen también. Disfruten y celebren conmigo que ahorita voy a celebrar yo también, los amo con todo mi corazón. Bueno me voy, ya pues. Miamel, Jackie, aquí está mi vieja, mi vieja, aquí está Jackie. ¿Qué está mi gente aquí? Yo la amo. Vamos a tener un amor a mi ahorita, es mi novia, somos novia, aquí está mi amigo. Claro que sí. ¡Mira! ¡Qué bonita! Yo tengo una familia Los amo Sí, me voy Los amo, preciosos Ya, ya A la maestra Shirley Paz, saludos Los amo Este, ya, hoy ya me voy Un placer Miren con quién estoy aquí Vean todo Ahora tome el nombre de mi vida Por lo tanto, si fue un cambio Lo logramos, gente Lo logramos Lo logramos Después de que solo vaya a Honduras una semana Y luego regresa a vivir acá No, no es cierto Sí, pero vamos a seguir Vamos a trabajar y echarle ganas a ustedes ¿No está? Sí, morancia Sí, morancia Sí, morancia Sí, morancia Sí, me he estado apoyando siempre Te amo Javi es guapa Y ella ganó Una belleza Una belleza latina Y te estuvo apoyando durante mucho tiempo Muchas gracias Muchas gracias, tira y mora Te mando un besito Ahí nos vamos a la salida Regaladnos hoy Te lo regalo Ahí está Ay, son bromas Bueno, gente bella Hoy sí Hoy Hoy se ve Brothers Los veo mañana Tengo otra Y sé Más detalles No, 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 no Si estoy de luego Qué gusta Sí, tapo Da gustas Los amo Hoy sí, gente mía preciosa ¡Ya! Hoy sí, gente preciosa Hoy sí Te amo, te amo Vamos a tomar una poquita Vamos al perrero Bueno, hoy sí me voy, fíjense Los amo La amo, profe Los amamos Hoy sí me voy Ya voy a divertirme Disfruten, celebren Que el viernes es para Relájate Los amo, te amo, Michelle Amaya Amaya Amaya